Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el Icontec. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que su Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciamos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos. Para ustedes, muchísima suerte. La primera balota de la noche es la número... Ocho, segunda balota es la número... Nueve, tercera balota es la número... Cero, cuarta balota es la número... Cuatro... De la serie... Cero, sesenta y uno, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos. Corresponde al número ochenta y nueve, cero cuatro de la serie, cero sesenta y uno. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número... Primera balota es la número... Uno, segunda balota es la número... Cero... Cero... Tercera balota corresponde al número... Cuatro... Cuarta balota es la número... Cero... Cero... De la serie... Doscientos veintisiete, nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos. Corresponde al número 1040 de la serie, doscientos veintisiete. Continuamos con nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número 3, segunda balota es la número 5, tercera balota corresponde al número 3, cuarta balota es la número 6 de la serie 234, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos corresponde al número 3536 de la serie 234, es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos, así que atentos, mucha suerte para todos, comenzamos. Primera balota es la número 9, segunda balota es la número 5, tercera balota corresponde al número 5, cuarta balota es la número, repite el 5 de la serie 083, nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 2 de marzo del año 2022 corresponde al número 9555 de la serie 083, felicitaciones a todos los ganadores y mientras nos informan a qué ciudad fue despachado nuestro premio mayor, aprovecho para contarles que fuera de cámara sortearemos 3 ecos más por valor de 50 millones de pesos, 10 ecos de 20 millones y 20 ecos de 10 millones de pesos, nuestro premio mayor fue despachado a la ciudad de Medellín.